¡Suscríbete al canal! A lo que sea que me esté pasando desde que me picó esa araña, ya he observado los efectos de su picadura. Y ahora viene el paso número dos, la hipótesis. Es la solución sugerida para un suceso inexplicable. Y según mi hipótesis, podré aprovechar todos estos poderes en mi propio beneficio. Por ejemplo, las arañas son increíblemente ágiles. Yo, mira el vídeo que grabé antes y verás lo bien que estoy adaptado. Cuando la gente normal hace esto, lo llaman parkour. Cuando lo hago yo, lo llamo parker. ¡Ha molado! ¿Verdad? Las arañas son endiabladamente atractivas. En eso no necesito mejorar. Las arañas tejen su tela. Eso sí que no lo hago yo. Pero es algo que puedo crear en mi laboratorio. Una tela araña está compuesta de proteína líquida que se endurece cuanto más se estira. Las arañas hacen telarañas fácilmente. A mí me va a costar bastante más. Una araña tiene sensores por todo el cuerpo que la alertan de los peligros. Me estoy acostumbrando a sentirlos. Lo llamo mi instinto arácnido. ¡Oh, oh! Lo noto ahora mismo. Pero no veo ning... ¡Oh! ¡Oh! Vale. Creo que ya he resuelto los problemas. Si diese la hora y reprodujese música, podría ganar una fortuna. ¿Pero un reloj puede hacer esto? Yo creo que no. ¡Ja! ¡Touchdown! Oh, como se diga eso en el béisbol. ¡Uy! ¡Lo siento! ¡Wow! Puedo hacer prácticamente de todo. Empecemos por algo sencillo. ¡Ja! ¡Sí! Bonita y cómoda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Guantes de boxeo de telaraña! ¡Ah! ¡Ah! Sigue siendo cómoda. Vale. Concéntrate, Pete. Algo que sea útil... ¡Ah! Las moscas son el principal alimento de la araña. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ya te tengo! ¡Ah! ¡Ya le he pillado el tranquillo! Y llegó la hora de la verdad. ¿Podrán sostenerme mis telarañas? Y como no quiero que nadie vea a Peter Parker estampado contra la acera, parece mentira que vaya a hacer esto. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. Espero que haya suerte. ¡Ah! ¡Funcionan! ¡Ya le estoy cogiendo el tranquillo! ¡Ah! ¡Pared uno, Parker cero!